Si quieres jugar, si quieres ganar y a tu familia alegrar La familia loca de la mosca loca debes completar Ahora tu familia estará loca de contenta porque ganará dinero en efectivo Papá trae dos mil bolivianos, mamá regala mil, la abuela te da doscientos, Pedro cien y Susi veinte Reclama tus cartones los lunes totalmente gratis Busca los números en el extra y dale alegría a tu familia La familia loca de la mosca loca debes completar